... ...anabel, estamos en el embalse del Cubilar... ...viendo a las grullas que se están despertando ya al amanecer... ...¿cómo han pasado la noche? ...pues se supone que bien... ...ellas buscan las zonas inundadas para dormir... ...y al amanecer es cuando salen... ...y buscan los campos de arroz o dehesas... ...para comer durante la mañana... ...es un punto bueno para verla salir del dormidero... ...incluso mejor que otros años... ...porque al haber menos agua en los arrozales... ...hay mayor número aquí. Es una ave fácil de avistar... ...porque por su tamaño, el sonido que tiene... ...y luego tiene unos hábitos diarios... ...unas rutinas diarias muy marcadas... ...temprano las encontramos en el dormidero... ...una zona inundada... ...luego salen a comer durante el día... ...las podemos ver en rastrojos de arroz, en dehesas... ...y luego al atardecer vuelven otra vez al dormidero... ...entonces es fácil localizarlas". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!